Bueno, Rodrigo, pues nada, primero que llevamos una buena racha, pero segundo, yo creo que sois conscientes del partido, de la rivalidad, de la importancia que le da Andúa al siguiente encuentro, ¿no? Sí, 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 nuestra idea es seguir con la racha con la que llevamos. Todo esto lo hemos conseguido con trabajo, con esa continuidad, esa confianza que nos transmite el cuerpo técnico y, bueno, por supuesto que es un partido importante para nosotros, un partido especial y, bueno, pues nosotros vamos con la idea de ganar, claro que sí. Hola, Rol, ¿qué tal? Llegáis muy fuertes, los últimos partidos han sido muy buenos, pero ¿cómo veis a vuestro rival? ¿Habéis estudiado a grupos en profundidad? Sí, bueno, a eso se encargan los entrenadores, nos plasman un poco las ideas que ellos tienen para ejecutar el plan de partido y en los entrenamientos durante la semana, que es donde lo llevamos a cabo. Tienen muchas virtudes, tienen, bueno, algunos defectos como tenemos todos los equipos y vamos a intentar aprovecharlos. En el partido de ida se dijo, o daba la sensación de que Urboso jugaba como mucho más y salió más mentalizado de jugar en un derbi que el grandés. No sé si ahora somos nosotros los que tenemos un poquito más de ganas de revanchar. Bueno, no sé si es revancha. Es cierto que allí perdimos, un derbi nunca gusta perder y tal, pero bueno, creo que la dinámica que nosotros llevamos es muy buena. Ahora mismo a nivel mental estamos muy fuertes y, como he dicho antes, vamos a salir a ganar con nuestra gente que nos va a estar apoyando y, claro que sí, dedicarles la victoria. El cambio de entrenador, bueno, ha supuesto un cambio para todo el equipo, pero entre ellos algunos jugadores que habéis perdido protagonismo con Emilio Escobar, no hay negociante, tú mismo, no sé qué. ¿Qué ha cambiado con Joseba? Bueno, sí es cierto que hemos pasado a tener más protagonismo. La confianza que nos está dando el míster nos ayuda a mantener el nivel, un nivel alto. Todo lo hacemos para ayudar al equipo. Esa es la mentalidad de todos los jugadores y, bueno, creo que Joseba desde el principio nos transmitió mucha confianza en todo el grupo, en explotar nuestras virtudes y, bueno, tapar un poco nuestros defectos. Pero sí, ya te hablo un nivel más de confianza en el grupo. Creo que nos dio ese plus que necesitábamos y, bueno, pues tenemos que seguir con esta racha. La afición está volcada y no es todavía con el derbi. ¿Tendís igual cierta presión? Porque tienen tantísimas expectativas después de los últimos resultados cosechados. No, no, no. En esto del fútbol creo que no hay que tener presión. Hay que ser consciente de los partidos que son importantes, pero ahí es cuando tienes que tirar para adelante y, por supuesto, confiar en el equipo y, sobre todo, ejecutar el plan de partido, que es el que al final nos va a llevar a ganarlo. Hablar del plan de partido, son dos estilos totalmente distintos. Lo que no sé si en un derbi, con todo lo que hay, al final se gana casi más por corazón, por mil cosas, que por el plan de partido. Con el plan no sé si siempre se puede ejecutar. Bueno, al final esto es fútbol. Uno siempre plantea una manera de jugar y luego durante el partido hay muchos diferentes partidos. Nosotros tenemos que quedarnos con las piezas claves que nos dé el míster. Por supuesto que en un derbi, como has dicho, los detalles entran mucho más en cuenta, pero creo que no hay que hacer nada nuevo, creo que no hay que inventar nada y estamos trabajando ya de cara al partido para prepararlo de la mejor manera. Volvemos a Anduba, donde el equipo se está haciendo fuerte, tú has jugado en campos espectaculares, pero no sé, ¿defina Anduba? ¿Qué se siente dentro? Creo que es como cuando entras en tu casa, de verdad. Yo siempre que he entrado en Anduba, al principio la gente anima, está todo el partido animando, me transmite mucha confianza, mucha alegría también y nosotros tratamos de devolvérsela. Sí es cierto que ha habido momentos en los que no hemos respondido por ciertas cosas, pero ellos siempre han estado, siempre van a estar y nosotros vamos a dar el 100% de cada uno para dedicárselo a ellos. Estás empezando los partidos en la media punta, más bien por dentro, también estás jugando un poquito escorado a la banda, sobre todo a la izquierda. ¿Dónde te sientes tú más cómodo? ¿Por dentro, abierto? Bueno, yo al final donde me pongan intento hacerlo siempre lo mejor que pueda. Es cierto que por dentro yo he jugado toda mi vida por el centro, de media punta, pero bueno, en algunos momentos del partido es cierto que como soy rápido pues igual puedo hacer daño de extremo izquierdo o de extremo derecho, donde sea, pero sí, me siento muy cómodo jugando por dentro. La sociedad que formas con Camilo está teniendo mucha repercusión, incluso fuera de la ciudad, ¿no es que también a ti te llegan esos ecos desde Madrid y de fuera? ¿De la México que lo estáis haciendo bien o de qué sabéis vosotros? Bueno, yo tengo la suerte de que Sergio, aparte de compañeros, amigo mío, nos vamos de vacaciones juntos, por eso creo que esa conexión nos facilita, esa amistad nos facilita el tener esa conexión en el campo y bueno, lo que se diga, lo que escuchemos, tanto Sergio como yo no lo hacemos no lo hacemos mucho caso porque creo que el trabajo todavía no está hecho, quedan ocho partidos y son ocho finales para nosotros, el objetivo todavía no está cumplido y no vamos más allá del día a día. Pero parece, Rodrigo, que ese objetivo ya está bastante lejano, quiero decir, los de abajo están fallando, el Andrés Mono saca bastante distancia al descenso. ¿También es esa sensación desde fuera que nos va a faltar un mes de lido para poder optar a más cosas? Bueno, yo, mira, mi forma de verlo es que el trabajo todavía no está terminado, hasta que no, hasta que matemáticamente no se diga, vale, ya estamos salvados, el trabajo no está hecho, tenemos que seguir como lo estamos haciendo ahora, creo que el partido de Ibar es un punto de inflexión también para todos, que somos capaces de competir, de incluso te diría que creo que nos merecimos ganar ante el líder que probablemente sea el mejor equipo de toda la liga. El trabajo, como he dicho antes, no está terminado y una vez que esté terminado, pues ya hablaremos, valoraremos y tal, pero creo que todavía no hay que mirar en eso, no hay que mirar ni abajo ni arriba, nos tenemos que centrar en nosotros, porque al final es lo que nos está dando, es lo que nos está dando los sacar resultados positivos.